Esta Navidad Gigante es un regalo. Un regalo de ofertas y precios bajos. Con 40% de ahorro todas las baterías de cocina. Todas las chamarras y suéteres para toda la familia. Todos los estuches y francias. Y todos los artículos navideños importados por Gante 40%. Gigante, más por tu dinero.